...en hambre a los enfermos es injusta porque implica un trato desigual ante la ley. ¿El RIGI no es un trato desigual ante la ley? El presidente dijo sobre sí mismo, yo soy un minarquista, es decir, alguien que considera que el Estado solamente debe estar a cargo de la seguridad y la justicia. Dijo que la obra pública es un dispendio de recursos y es una aberración, no importa si es para hacer cloacas, escuelas, hospitales. Acusó a la educación pública de lavar cerebros y adoctrinar. Muchas veces. Fue a su propia escuela secundaria y dijo, él criticó la educación pública diciendo que el mecanismo de lavado de cerebro que es la educación pública independientemente de que sea de gestión estatal o privada, porque cuando determinan los contenidos están recontrarrojos los contenidos. Llegó a sostener que no debe haber políticas de prevención ni atención en salud mental porque quien quiera reventarse consumiendo droga, leo, quien quiera reventarse consumiendo droga o suicidarse puede hacerlo sin asistencia del Estado. Más recientemente dijo que amaba ser el topo dentro del Estado, el que destruye el Estado desde adentro porque es como estar infiltrado en las filas enemigas. ¿En serio a ese gobierno le vamos a dar facultad de delegadas? Yo no le daría poder a un director de escuela que dijera vengo a destruir la educación pública. No le daría poder o facultad de delegadas a un director de hospital que dijera vengo a destruir la salud pública. Todas esas cosas que dice el presidente, a él que le gusta, para mí son un principio de revelación. Son un principio de revelación de lo que piensa el gobierno con respecto al Estado y lo que planea hacer el gobierno con respecto al Estado, con la salud, con la educación, con la ciencia, el reparto de alimentos, si le damos emergencias y facultad de delegadas. Ahora, con la ley base se está pasando como con el DNU. La gente está a favor o en contra, pero no debatimos bien qué tiene el DNU. El DNU que sigue vigente, no sé, se toma como un símbolo, pero no trabajamos el contenido. El DNU permitió subir las prepagas, permitió subir los combustibles. Y la verdad que tenemos que recuperar el espacio para pensar un poquito más en profundidad que blanco y negro. ¿Nuestro Estado funciona mal? Sí, claro que funciona mal. Y creo que muchos de todos nosotros podemos aportar ideas concretas, no para destruirlos, sino para mejorarlos. Discrepamos con muchas políticas del pasado. Ahora, la pregunta hoy es si esto corrige los problemas del pasado. La pregunta es hacia dónde vamos con estas iniciativas. ¿Vamos a un lugar mejor? Yo pienso que no. Pienso que estamos pasando de un Estado que hacía mucho y mal a uno que hace poco y mal. Y la ley base le da carta al gobierno, carta libre para hacer cualquier cosa. Entonces, al mismo gobierno que se le escapó la epidemia de dengue sin ninguna campaña, llevando un récord histórico de contagios y muertes, se le permite hacer cualquier cosa. También a los que prefieren que los alimentos se venzan a repartirlos. A los que frenan la entrega de medicamentos oncológicos. A los que no fueron capaces de comprar papel especial para emitir pasaportes. A los que le renuncia a funcionarios en masa, pero todavía tienen 1.800 cargos jerárquicos por ocupar. A los que corren a comprar aviones, pero prefieren no repartir la leche. A los que tuvieron que importar gas de emergencia de Brasil porque no pudieron terminar un gasoducto al que le factaba prácticamente nada. A los que presumen del ajuste más grande de la historia, aún si es a costa de los jubilados. A los que mostraron su indiferencia cuando se regodean con echar gente, cuando un tornado asoló Bahía Blanca, cuando Concordia se inundó, cuando se quemaron parques nacionales en Chubut, o cuando la policía se amotinó en Misiones. Ese es el gobierno que está pidiendo un cheque blanco. ¿Para qué? ¿Para que decida cómo viene sobre la educación, las universidades, la ciencia, el INTI, la cultura, el Servicio Meteorológico Nacional o el Banco Nacional de Datos Genéticos? Yo voy a votar en contra de la ley base como esta. Creo que hay muchas cosas por corregir y cambiar esta ley y precisamente por eso presentamos un dictamen alternativo. A pesar de que los funcionarios decían que hacían a propósito las cosas para poder trabajarlas, nosotros presentamos un dictamen alternativo que tiene 100 páginas. Porque es verdad, queremos todos un Estado más eficaz, queremos un Estado más chico. Pero queremos que sea más sensible y más justo. Gestionar mejor no es apagar el Estado. Todos coincidimos en que Argentina...